Música Versos, por tu inocencia de mí, poeta humilde y sereno, portador de melodías, embajador de bellos sueños, contador de maravillas, portador de caminos alados que contornean el paraíso por donde habitan las quimeras mágicas. Música 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 Buenos días, gracias, José, gracias, gracias a Hitor, y gracias a todos. Miguel Hernández Rayo de Luz Pensaba tantas cosas que escribía en un papel de alas de mariposa con las que soñaba él para evadirse de la locura de un infierno que sin dudar fue la peor tortura que a Miguel le pudieron dar. Alejado de los suyos la anguidecía de tristeza hoy es motivo de orgullo horizonte de grandeza que se extiende por el mundo con su obra de gigante versos tan fecundos, tan hermosos, tan susurrantes de cosas cotidianas que guardaban el corazón buscando luz por las ventanas con bellas letras de canción confiando que algún día conseguiría la libertad con su amiga la poesía desterrando la maldad que la había confinado por ser honesto y valiente fiel luchador enamorado en aras de la buena gente descansa como el viento en calma mi añorado poeta un año más pido por tu alma cuando lloran las saetas por estos encuentros no solo tú Miguel Hernández se ha escrito tanto de ti que yo quiero ser poeta y al recitar sentir que la emoción es la meta se ha escrito tanto de ti que hasta el cielo raso llora poseído de amor eterno en la morada donde tú moras en este impas del tiempo que se detiene al recordarte neciéndose en el viento las rosas de tu arte ideario de libertad caído en vana justicia que Dios me dejizó con su injusticia mas el amor nunca fenece mientras haya un corazón que lata tras la guerra todo perece el que muere y el que mata que aberración del ser humano por esta cizaña del odio en un tiempo tan mal sano de muerte a la intolerancia de muerte a nuestro hermano y yo que creo en lo divino y debo pensar como humano confío en generoso entendimiento en amistosa conciliación otros muchos jóvenes como Miguel no deben quedar en el olvido en su corazón también había miel todos ellos alegres seres queridos mártires de la sin razón no quiero vencedores ni vencidos hemos aprendido la lección ellos forjaron nuestro destino para que caminásemos juntos con su paz con su libertad y todos por el mismo camino aplausos aplausos aplausos